Terminan remodelación de auditorio en Jesús María. Desde hace más de un año se terminó la remodelación del auditorio Profesor Ramón Mata Torres en Jesús María. El inmueble está ubicado en Casa de la Cultura. Previo a la remodelación, el espacio estaba solo acondicionado con paredes, lámina en techos y acceso. Con la reconstrucción, este espacio ya está en condiciones de ser utilizado de manera más eficiente por la población. Viendo las necesidades del municipio, la Dirección de Cultura y Turismo del gobierno se dio a la tarea de gestionar recursos para la remodelación ante Conaculta, quien aportó un millón de pesos para el proyecto. El gobierno municipal también contribuyó con cerca de 70 mil pesos. Con estos recursos se adecuaron 180 butacas en forma de gradería tipo cine. El foro con un piso de imitación duela. El lugar está completamente alfombrado, además cuenta con una cabina de controles con audio, video e iluminación. Mezcladora y procesador equipo de video. El auditorio se ha construido para el uso de la comunidad, ya que se ha prestado para diferentes eventos por parte del municipio, instituciones y asociaciones, quienes desde hace algunos meses ya pueden hacer uso de este espacio. Para Cuarto de Guerra, Yasmín Jiménez.